La sesión del Consejo Municipal del pasado sábado fue otra. Los niños se tomaron el recinto de la Corporación Edilicia y realizaron una sesión especial. Me escogió porque yo tenía un desempeño muy académico y yo solamente pensaba en las tareas y cuando tenía que ir a entrenar iba y llegaba y iba a hacer las tareas. Que si esas propuestas llegan a la oficina del alcalde, que todas esas propuestas se hagan realidad. ¿Qué te gusta? Pues a mí ya me está gozando poco la política y también cuando yo quiero ser grande, que mi profesión sea ser una autora. El espacio aprovechado por los niños dio ejemplo de tenacidad en la política, en medio de un evento donde hubo presentaciones artísticas. Bueno, yo a Rubén Darío lo tengo afortunadamente este año, año lectivo 2018. Rubén Darío es un niño que se esfuerza, que a pesar de la situación tan difícil que le ha tocado vivir al lado de su mamá, se esfuerza por salir adelante, se le notan las ganas de avanzar. Rubén Darío es un niño que su rendimiento académico es bueno, tiene una buena convivencia con sus compañeros, es un niño que todo el tiempo está motivado, motivado hacia eso que es salir adelante. Este tipo de eventos con los niños, lo uno, se está celebrando el día del concejalito por el mes del niño, y el segundo motivo es que los niños de nuestro municipio, que empiecen a participar de estos temas, como son hacer parte de la política de nuestro municipio, que ellos vayan conociendo cómo es la dinámica del consejo municipal, y a quienes tengan alguna intención de participar o de conocer la política, yo pienso que este es el primer espacio donde los niños pueden darse un jogueíto de cómo funciona el consejo, qué hacemos nosotros los concejales, cuál es la misión para la cual se está en este recinto. La celebración del día del concejalito en el mes del niño, es con el fin de promover la participación de los pequeños en los aconteceres democráticos. ¡Gracias! ¡Gracias!